ya en este canal hemos hablado de la controversia detrás de la decisión de parte de apple de no traer el sistema de multitarea stage manager a las tabletas que no tienen el procesador m1 sin embargo con esta decisión cuáles funciones de ipad 16 se estarán llegando a tu tableta sin este procesador en este vídeo te estaré mostrando así que comencemos para empezar cabe la pena mencionar cuáles tabletas estarán recibiendo ipad oves 16 a pesar de que no tienen el procesador m1 entre éstas encontramos la ipad pro tanto el 2020 como del 2018 la ipad air de tercera generación en adelante la ipad regular de quinta generación en adelante y entonces también la ipad mini de quinta generación en adelante luego de esa aclaración veamos entonces las funciones de ipad oves 16 para las tabletas sin m1 una función que muchas personas estaban esperando finalmente hará su llegada a ipad oves 16 y es una aplicación de clima así como la tenemos en el iphone ahora que yo tengo el widget de clima simplemente ahora cuando lo toco pues ahora tengo un acceso a una aplicación de clima así como en el iphone pero obviamente como es una tableta pues tengo más espacio y puedo ver mucha más información sin tener que entrar directamente a uno de los widgets aquí pero a mí lo que me encanta esta nueva aplicación de clima es toda la información que puedes obtener cuando por ejemplo haces clic aquí en esta parte de la información de cuánto va a estar la precipitación puedes ver el mapa de cómo entonces va a estar la lluvia en estos momentos puedes marcarlo ser listo y puedes ver más información específicamente por ejemplo de la hora que puedes ver como por ejemplo en el día de hoy cuánto va a estar la temperatura y puedo hacer clic aquí y tener acceso a más información por lo menos a mí la parte de precipitación es súper importante así como también la sensación y puedes mover tu dedo alrededor de esta gráfica para que puedas ver cómo va a ir cambiando el clima por hora ios 16 estará trayendo grandes cambios a cómo es que funciona la pantalla de bloqueo de tu iphone pero en el caso del ipad como pueden ver realmente no hay muchos cambios simplemente vemos que ahora la tipografía de la hora es un poco más gruesa y tiene un sistema más como de transparencia podemos ver como el azul detrás del 12 se ve un poco más pero realmente no estaremos viendo grandes cambios a cómo es que funciona esta pantalla de bloqueo en el ipad así que yo imagino que estará sucediendo como vimos el año pasado con ipad o es 15 que entonces trajo la función de widget y también otros cambios más que vimos anteriormente en el iphone con ios 14 una función súper esperada para la aplicación de mensajes es el hecho de poder editar los mensajes que envíes si cometiste un error como también cancelar el envío de algún mensaje si enviaste algo que realmente no debiste haber enviado y por ejemplo digamos que quiero escribir hola por escribir ole y enviándose el mensaje con ese error pues puedo dejar el dedo apretado sobre ese mensaje para entonces activar el botón de editar y entonces puedo apretar entonces ahora el botón de verdad de la a para arreglar el mensaje y entonces puede enviar ese mensaje editado sin ningún problema pero de igual forma puedo dejar el dedo apretado sobre ese mensaje y también apretar el botón de cancelar envío y van a ver cómo explota el mensaje para esa forma cancelar el mensaje que envié el otro cambio para la aplicación de mensajes es el hecho de poder deslizarte sobre un mensaje para que entonces puedan marcar ese mensaje como no leído para que de esa forma pueda volver a la aplicación y enterarte y saber cuáles mensajes no ha respondido para que entonces no abandones a esa persona que quizás te envió un mensaje y lo leíste sin querer pues entonces ahora pueden marcar ese mensaje como no leído para que no se te olvide el año pasado con ios 15 apple nos dio la función de poder seleccionar texto directamente en una imagen pero ahora con ipad o es 16 podrás tener una función que podrás hacer esto mismo pero directamente en un vídeo desafortunadamente por el momento no tenemos esa función habilitada en estas versiones betas de ipad o es 16 pero sin duda alguna esa función de poder agarrar texto directamente de un vídeo será bastante útil una de mis funciones favoritas de ipad o es 15 es la idea de los enfoques pero ahora con ipad o es 16 esta función estará recibiendo algunos cambios bien interesantes en el proceso de crear estos enfoques así que veamos cómo se ve vamos a decir que quiero crear un enfoque digamos que uno personal pues entonces voy a pasar por todo este proceso y ahora es mucho más fácil ya que cuando voy a que la parte de personas el tele la tableta te preguntará si quieres permitir las notificaciones o silenciar las notificaciones para de esa forma poder ser más respectivo o más vela flexible a la hora de permitir las personas que te pueden notificar directamente en tu tableta y de igual forma la parte de las aplicaciones así que podrás decir silencia las notificaciones o permitir notificaciones de ciertas aplicaciones para de esa forma no tengas que estar seleccionando una lista súper grande de aplicaciones para poder silenciar o permitir las notificaciones y también el proceso de poder seleccionar una pantalla de inicio también es mucho mejor ahora ya que el teléfono te va a permitir crear de la pantalla de inicio directamente en la tableta o seleccionar algunas que ya tengas directamente en tu tableta así que de cierta forma el sistema es mucho más inteligente para sugerirte ciertas pantallas de inicio para que pueda añadir directamente a un enfoque otra función que todavía no está habilitada directamente en ipad o b16 es la idea de tener galerías de fotos o álbumes de fotos compartidos con personas para esa forma no tener que estar enviando y reenviándose fotos por ejemplo cuando se van de viaje con tu pareja o tus amigos sino que pueden crear un álbum compartido entre todos y todas las personas pueden contribuir fotos directamente a ese álbum pero esa función todavía no está disponible pero para mí es súper importante a la hora de viajar la aplicación de correos también recibió varios cambios y uno de los más importantes para que se parezca un poco más a otras aplicaciones bastante poderosas es el hecho de poder deslizarte directamente en un mensaje y marcarlo como no leído o que te lo recuerde más tarde que es una función bastante útil en en las en varias aplicaciones de correos electrónicos y otra cosa que también puedes hacer es cancelar el envío de algún correo electrónico así como lo puedes hacer en la aplicación de mensajes directamente en tu tableta digamos que quiero enviar un mensaje a mí mismo simplemente para que puedan ver cómo es el proceso de cancelar un envío de un correo electrónico y aquí entonces aquí abajo vas a poder ver el botón de cancelar el envío y entonces ahí canceló que se envíe ese mensaje quizás se me olvidó añadir el adjunto del archivo que quiero añadir o hice algún error pues entonces puedo cancelar el envío de un correo electrónico el año pasado con ipad o es 15 vimos la llegada de la función de grupos de pestañas para safari pero ahora con ipad o es 16 tenemos la función de poder tener grupos de pestañas compartidas con personas para que por ejemplo aquí tenemos un grupo de viaja copartina donde son las oficinas de apple compartido con un amigo pues entonces aquí podemos cada uno puede añadir pestañas para que entonces podamos programar mejor organizar mejor un viaje y lo mejor de todo es que en la parte aquí derecha superior puedes ver si la persona está conectada o cuáles personas están conectadas y si se envían esa información directamente por los mensajes de apple pues la propia aplicación de mensajes te va a avisar de que alguien hizo un cambio a este grupo de pestañas para que entonces puedas estar más al tanto de lo que está pasando en este grupo una de mis funciones favoritas de ipad v16 es la idea de poder agarrar el sujeto de alguna foto y entonces poder grabarlo para que lo puedas colocar una aplicación de notas o enviarla como un stickers en una aplicación de mensajes de texto y para poder hacer eso simplemente dejas el dedo apretado sobre el sujeto ya que entonces la tableta automáticamente podrá agarrar el sujeto para que te lo puedas llevar a otro lugar directamente en por ejemplo la aplicación de nota aquí acaba de agarrar el sujeto y cuando ya aquí a pegar pues entonces automáticamente va a colocar el sujeto que acabo de sacar de la foto con un vela con un éxito bastante bueno obviamente esto es simplemente un ejemplo pero sin duda alguna es una función bastante chévere similar a la función que te permite extraer el texto de una imagen ahora con ipad v16 ese sistema es mucho más inteligente ya que cuando aprieto el botón de extraer el texto me permite tener la función de traducir directamente aquí para que se pueda cambiar el texto de toda la imagen y poder entender mejor lo que se está diciendo sin embargo puedo hacer algo mucho más inteligente y es que cuando por ejemplo selecciona aquí por ejemplo esta información de los yenes puedo entonces decirle a la tableta que convierta esa moneda de yenes en dólares para poder ver exactamente cuánto es que cuesta esa cantidad de dinero que estoy viendo en la pantalla la aplicación de archivos también recibió unos cambios bastante sustanciales para que la tableta funcione prácticamente como una computadora y es que entonces ahora podemos tener diferentes columnas para poder tener más información y poder filtrar los archivos que tenemos así que por ejemplo cuando hago clic aquí en la parte de clases pues entonces puedo moverlo entre los diferentes grupos de tipos de archivos que tengo aquí también puedo cambiarlo por la fecha y puedo tener esa información directamente aquí algo que también entonces cambio es el hecho de cuando tengo aquí por ejemplo una carpeta en la parte de descargas puedo apretar esa flecha que está debajo del nombre y puedo recibir mucha información como por ejemplo el tamaño de esa carpeta cuánto espacio ocupa eso algo que no podía hacer anteriormente y la parte también una parte en cuestión de cómo es que cambió el sistema de renombrar los archivos ahora es mucho más directamente ahí en línea con donde se está verdad escribiendo el nombre para que sea mucho más fácil poder tener acceso a cambiar el nombre antes de salir una pantalla completamente encima para poder cambiar el nombre ahora es directamente donde lo quieres cambiar apple también prometió la función de poder cambiar la extensión o el tipo de archivo que tengas guardado en esta aplicación de archivos en tu ipad pero lo he intentado varias veces y no me sale poder cambiar ese tipo de archivo pero es algo que apple prometió así que seguramente debe llegar cuando ipad o es 16 llegue de forma final los últimos dos cambios de esta aplicación de archivos es que ahora en la parte superior derecha tienes acceso a la búsqueda antes había una barra completamente larga debajo de esta herramienta de esta aplicación de archivos ahora está simplemente ahí sin ocupar mucho espacio para que puedas hacer las búsquedas que quieras y otro cambio que también vimos es que por ejemplo si vas a mover un archivo vamos a suponer que quiero mover este archivo empezar a dejar una pantalla mucho más similar a una computadora para que puedan mover el archivo e incluso también tienes acceso a poder renombrar el archivo en la parte inferior obviamente este archivo no me deja cambiarlo pero sin duda alguna vas a poder hacerlo una vez entonces llegue de forma final este sistema operativo otra cosa que apple estará haciendo con ipad o es 16 que todavía no tenemos acceso a ella es darle una experiencia más de computadora en el hecho de que va a haber algunas aplicaciones que te va a permitir cambiar la barra de herramientas en la parte superior como por ejemplo aplicaciones como para poder hacer cambios a documentos word la de apple pages pero por el momento esa función todavía no está disponible en esta versión beta y la última función que estará llegando con ipad o es 16 es una nueva aplicación llamada free form que una forma fácil de describir la sería como una pizarra o un tablón blanco donde puedes entonces añadir documentos añadir fotos vídeos escribir hacer diagramas y mucho más de forma colaborativa seguramente también de forma individual pero por el momento esa aplicación no estará llegando cuando llegue finalmente ipad o es 16 sino que estará llegando un poco después pero sin duda alguna si eres una persona que le gusta de esa manera trabajar en muchos proyectos con muchas personas y tener diferentes formas de organizarlos pues yo creo que esta aplicación va a ser bastante chévere y con eso hemos llegado al final de todas las funciones que estarán llegando a tu tableta con ipad o es 16 si no tienes el procesador m1 espero que te haya gustado mucho este vídeo y si aprendiste algo déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estos cambios de este sistema operativo vale la pena o no estás emocionado porque lleguen déjame también saber eso que piensas acá abajo y si te gustó este vídeo también dale like eso nos ayuda un montón mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima